Hoy llegamos a casa, Señor, a entonar el amor en canción, porque Tú llenas de gozo la vida, porque nos enseñaste a reír. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tus palabras queremos oír, recibir Tu verdad, Tu calor, y llevar ritmos felices a la vida, construir un mundo de amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el domingo es el día que por excelencia llegamos a casa porque nos reunimos en comunidad, esta gran comunidad que celebra el Resucitado en su día, y que por eso lo invoca diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Encomendemos todas las intenciones que cada uno trae en su corazón, y con todo eso nos acercamos al Señor de la Misericordia humildemente. ¡Oh, Señor, ten piedad de nosotros! 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 ¡Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna! Con gratitud en este día damos gloria y alabanza a nuestro Dios Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Señor Dios, nuestro Padre, Padre, Padre Señor Dios, nuestro Hijo Piedad, piedad, piedad Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos, escúchanos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, piedad, piedad Señor Sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Para pedir la gracia de Dios, oremos Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre Para que haciendo más religiosa nuestra vida Acrecientes en nosotros lo que es bueno Y lo conserves constantemente Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la profecía de Jeremías Tú me has seducido Señor y yo me dejé seducir Me has forzado y has prevalecido Soy motivo de risa todo el día Todos se burlan de mí Cada vez que hablo es para gritar, para aclamar Violencia, devastación Porque la palabra del Señor es para mí oprobio Y afrenta todo el día Entonces dije No voy a mencionar ni hablaré más en su nombre Pero había en mi corazón como un fuego abrazador Encerrado en mis huesos Me esforzaba por contenerlo Pero no podía Palabra de Dios Acogimos la profecía con el Salmo 62 Mi alma tiene sed de Dios Señor, tú eres mi Dios Yo te busco ardientemente Mi alma tiene sed de ti Por ti suspira mi carne Como tierra sabienta, reseca, sin agua Mi alma tiene sed de Dios Sí, yo te contemplaré en el santuario Para ver tu poder y tu gloria Porque tu amor vale más que la vida Mis labios te alabarán Mi alma tiene sed de Dios Así te bendeciré mientras viva Y alzaré mis manos en tu nombre Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso Y mi boca te alabará con júbilo en mis labios Mi alma tiene sed de Dios Veo que el Sido me ayuda Y soy feliz a la sombra de tus alas Mi alma está unida a ti Tu mano me sostiene Mi alma tiene sed de Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos, yo os exhorto Por la misericordia de Dios A ofrecerse a ustedes mismos Como una víctima viva, santa y agradable a Dios Este es el culto espiritual que deben ofrecer No tomen como modelo este mundo Por el contrario, transformense interiormente Renovando su mentalidad A fin de que puedan discernir Cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno Lo que le agrada Lo perfecto Palabra de Dios La liturgia de la palabra llega a su plenitud Cuando escuchamos al propio Cristo, el Señor Abramos el oído y el corazón a su enseñanza El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas Que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro lo llevó aparte y comenzó a arrependerlo diciendo Dios no lo permita Señor, eso no sucederá Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro Retírate, ve tras de mí, Satanás Tú eres para mí un obstáculo Porque tus pensamientos no son los de Dios Sino los de los hombres Entonces Jesús dijo a sus discípulos El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Porque el que quiera salvar su vida, la perderá Y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará ¿De qué le sirve un hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre Rodeado de sus ángeles Y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor Quien pierda su vida por mí, la encontrará La encontrará, la encontrará Al igual que a la primera comunidad de sus seguidores A quienes nos toca en este tiempo ser discípulos de Cristo Jesús El Señor nos advierte Y son sus primeras palabras hoy día En la proclamación de este fermento del Evangelio de Mateo Que venimos leyendo este año Nos advierte, digo, que Él debe subir a Jerusalén Y con esa sola insinuación Nos dejan claro y lo explicita A la frase siguiente Que debía ir a Jerusalén Y que iba a sufrir mucho Es decir, todos los que vamos tras las huellas de Jesús Tenemos también que estar dispuestos A algo que humanamente Nos genera un poco de comezón, ¿verdad? Y de rechazo Una palabra que la sociedad postmoderna Intenta evitar y minimizar al máximo Y es que tenemos que estar dispuestos Al sacrificio La subida a Jerusalén A diferencia de lo que primeramente parece Cuando entra triunfalmente a la Ciudad Santa Y la multitud de los árboles silvestres Del entorno, del olivo, de la palma, del romero Desganchan ramas y elevan vítores al cielo Mientras baten esas ramas diciendo Osana al hijo de David Pues esa misma multitud enfermecida Que nosotros homologamos en la liturgia Cada domingo ramos Pocos días después Pocos días después pedirá con la misma pasión Y a voz en grito Y a voz en grito Que sea el Maestro crucificado Por eso la subida a Jerusalén Y lo advierte Cristo Significará Lo que parece inicialmente Reconocimiento Y adhesión Un desprecio Una traición Un juicio calumnioso Injusto La tortura y finalmente La muerte en lo alto Del Calvario Y por eso con propiedad Nos puede decir Que quienes queramos Ir tras sus huellas También tenemos que estar dispuestos A negarlos a nosotros mismos Y a tomar la cruz de cada día Para seguirlo Este camino sin duda No resulta fácil No resulta atractivo Y el profeta Jeremías Hoy día lo dice claramente Yo intenté no seguir en ese camino Yo traté de apartarme Del mensaje que como profeta Tenía que dar Porque con ello solamente Cosechaba desprecio Devastación Mera perjudicial Nadie quería escuchar mi voz Era rechazado por todos Pero era imposible a nos Dejar de anunciar El mensaje de Dios Era, dice, como un fuego abrazador Que ardía en mi corazón Y que yo no podía callarlo Quisiéramos pedirle al Señor Tener siempre Esa sed de Dios Que nos lleve A satisfacer Su santa voluntad Aún, escuchen bien Aún a costa De esa cuota De sacrificio De renuncia Personal Cada uno de nosotros Ayer yo lo compartía Con una comunidad En un encuentro virtual ¿Qué significaba Para cada uno Perder la vida Por Jesús? Las respuestas Son diversas Son personales Porque tienen que ver En lo concreto De la existencia Y del momento En que cada uno Nos sorprende Hoy día Esta súplica Y este consejo Del Señor Pero paradojalmente A lo que parece Un despilfarro A lo que parece Una insensatez A los ojos del mundo El que pierda su vida Por Cristo La encontrará Y en cambio El que la retenga Mezquinamente Para sí El que no quiera renunciar El que quiera mejor Seguir sus propios caminos Finalmente Perderá su vida ¿De qué le sirve Al hombre Atesorar tanto Si finalmente Pierde su vida? ¿Qué hará Con ese capital De fama De dinero De no sé De cuántas cosas Que podemos Mezquinamente Acaparar En esta vida Si finalmente Esa vida La vamos a perder Recuperarla En Cristo Significa Encontrarla En plenitud Como aquellas Parábolas Tan bellas Del reino De la persona Que barrió su casa Hasta encontrar La perla fina De la persona Que enajenó Todos sus bienes Para comprar El campo Donde estaba Escondido El tesoro Porque Hallar Esto Es lo más grande E insospechado Que podemos Alcanzar Como proyecto De vida Como personas Como familia Como sociedad Toda Que decir Como iglesia Encontrar a Cristo El tesoro Bien vale Toda nuestra vida Y por eso Queremos Como Cristo En la cruz No sin dolor No sin sacrificio También nosotros Ofrecernos Ofrecernos Como una Víctima Viva Y santa Agradable A Dios Se lo decía Pablo A los cristianos De Roma Pero pareciera Que nos lo dijera A nosotros A cada uno Ofrecete Como una Víctima Agradable A Dios El sacrificio No es por Mazotismo No es que Seamos personas Depresivas Que queremos Sufrir Por sufrir Nos sacrificamos Pero siempre Como lo explica San Pablo A los cristianos De Roma Con este sentido De ofrenda De ofertorio Queremos Ser esa víctima Agradable Esa víctima Santa A Dios Nos ofrecemos En tantas cosas Difíciles hoy día Ofrecemos Nuestros problemas Económicos Ofrecemos Nuestros achaques De salud Ofrecemos Los conflictos Que le toca Vivir a este tiempo A la sociedad Nos ofrecemos Ante todo A nosotros mismos Y le ponemos Una intención Señor Esto que estoy viviendo Que me cuesta Te lo entrego Por Puntos suspensivos Cada uno Le da un sentido A ese dolor Se lo regalamos Al Señor Y lo ofrecemos También Por otras intenciones Humanas ¿No? ¿Cuántas personas Nos están ofreciendo La misma crisis De esta pandemia Por la conversión De un familiar Alejado Por un enfermo Grave Por aquella familia Que está teniendo Un grave conflicto De matrimonio Etcétera 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 Pidámosle al Señor Que también Que también nosotros Negándonos a nosotros mismos Que también sepamos Y nos acompañe a nosotros En la misma Profesamos nuestra fe Diciendo juntos Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Suida a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados En la resurrección de la carne y en la vida eterna Hermanos, hermanas Unidos en la caridad Tras las huellas de Cristo Jesús Elevemos al Padre nuestras plegarias Con la certeza de que Él siempre escucha nuestra oración Por la Iglesia Para que en medio de las dificultades presentes Continúe difundiendo la Palabra de Dios en el mundo Que tanto la necesita Rubemos al Señor Por los gobernantes de las naciones Y en particular los de nuestra patria Para que cada uno en sus cargos Se preocupe de la ciudadanía De manera especial De los hermanos y hermanas De los pueblos originarios En especial lo decimos En la contingencia que atraviesa el vio vio y la laucanía Rubemos al Señor Por los enfermos postrados Para que tengan fuerzas Y puedan sobrellevar sus padecimientos Y por quienes los cuidan Para que tengan ánimo Y no pierdan la esperanza De verlos nuevamente sanos Y los traten con suma caridad Rubemos al Señor Por los frutos de este mes de la solidaridad Que ya mañana concluye Para que las diversas iniciativas Particularmente aquellas que han surgido En medio de esta pandemia Puedan ser sostenidas en el tiempo Y con creatividad cada uno procure No solo dar Sino darse Siguiendo el ejemplo de San Alberto Hurtado Rollemos al Señor Y ya este martes comienza el mes de la patria Pero para los discípulos de Jesús Comienza también el mes de la Biblia Para que la palabra de Dios Pueda anidar en nuestros corazones Y como decía Jeremías Ser un alimento que en cuanto llega a nuestras manos Nos lo devoramos Por todas las iniciativas Que se despliegan en ese mes Y que nos quieren ayudar A estar más cerca de la palabra Particularmente Para orar y leerla cotidianamente Rubemos al Señor Por todas las personas Que se encomiendan a nuestras oraciones Especialmente Por nuestros familiares y vecinos Que quizás no han podido sumarse A esta celebración Y de un modo particular Por los enfermos Que hoy día encomendamos De un modo entrañable Rezamos por la recuperación De varios de ellos ¿Verdad? De Víctor Ayala Recientemente operado De Elivicuña También recientemente operada De Marta Ramírez Y Michelle González Y Michelle González Que serán operadas mañana Y de un modo especial Encomendamos el eterno descanso De los difuntos Por quienes aplicamos En esta mañana la misa De un modo especial Por Hugo Solís En su octavo aniversario Por Rosa Lizama Que hoy cumpliría Cien años en vida Y por Fernando Salas Aguiar Recientemente fallecido Y por todos Los fieles difuntos Rollemos al Señor Tu Señor Que puedes esto Y mucho más todavía Recibe nuestra alabanza Por Jesús Y con María Concluida la mesa de la palabra Ahora preparamos el altar Para ofrecernos también Cada uno de nosotros Junto a la ofrenda Del pan Y del vino Toma Señor Y recibid La ofrenda Que traigo Pan y vino Al altar Que pronto se convertirá En tu cuerpo Y tu sangre Donde tu santidad Traigo junto al pan Y a este vino El dolor El dolor El dolor de los hombres Que no saben De ti También las intenciones De tantos Para que los bendigas Y les des de tu paz Toma Señor Y recibe Toma Señor Y recibe Toma Señor Y recibe Esta ofrenda Y a nosotros mismos Que no solo queremos dar Sino darnos Como nos enseñaba El Padre Gritado Permite que esta ofrenda Que es mía Y de todos Sea agradable a ti El Padre Todopoderoso Dios nuestro Te pedimos Que esta ofrenda Sagrada Nos alcance La bendición Salvadora Y se cumpla En nosotros Lo que celebramos En esta liturgia Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con cada uno De ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Realmente Justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Por Jesucristo El Señor El mismo Por su misterio Pascual Realizó la obra Maravillosa De llamarnos Del pecado Y la muerte A constituir Una raza Elegida Un reino Sacerdotal Una nación Santa Un pueblo De tu propiedad Para que llevados De las tinieblas A tu luz Admirable Proclamemos Ante al mundo Tus maravillas Por eso Con los ángeles Y arcángeles Con todos los coros Del cielo Proclamamos Un himno A tu gloria Santo 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 Los cielos Los cielos Y la tierra Están llenos Están llenos De ti Osana 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 En lo alto Del cielo Osana 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 en lo alto del cielo, bendito es el que viene, en el nombre, en el nombre del Señor. Osana, 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 en lo alto del cielo. Osana, 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 en lo alto del cielo. Santo, 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 Santo. Santo eres, en verdad Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor. Él mismo, cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Te dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este mendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición, y te damos gracias, porque nos has elegido para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Bispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de un modo especial los que hoy te encomendamos, y cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo lo bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora, queriendo seguir las huellas de Jesús, a una costa de la negación de nosotros mismos, a una costa de experimentar el peso de la cruz, quisiéramos, es más, solidariamente, ser una Verónica, para encubar el rostro, y ser un sireneo, para ayudar a cargar la cruz, de otros, de otras, y así juntos decir, como el Maestro nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males, y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia, vivamos, libres del pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz de Cristo, el Señor, que nos invita a seguirlo, esté con cada uno de ustedes. Aclamamos a Cristo, el Señor, el Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, perdónanos, la paz, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, perdónanos, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que en el mundo quitas los pecados, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Lo que era para mí, una ganancia, lo he juzgado como pérdida a causa de Cristo, y más aún que todo es pérdida, ante el conocimiento de mi Señor, porque emperdillo todas las cosas. Y tengo por basura todo con tal de conocerle, y ser hallado en él loco justicia mía, mediante el poder de su resurrección, después de comulgar con sus padecimientos, llegar a asemejarme hasta en su muerte. Porque Cristo es mi única ganancia, mi única razón, mi única razón, porque luchar, porque vivir, porque Cristo es, mi éxito, mi triunfo, y recompensa, él es mi única ganancia. no es que lo tenga ya conseguido, menos aún que sea yo perfecto, sino que continúo corriendo, por si puedo darle alcance, pues primero yo fui alcanzado por él. Ni creo haberle alcanzado todavía, pero olvidando lo que dejé atrás, me lanzo a lo que está por delante, corriendo hasta la meta que Dios me llama, que alcance, que alcance en Cristo Jesús. Porque Cristo es mi única ganancia, mi única razón, porque luchar, porque vivir. porque Cristo es mi éxito, mi triunfo, y recompensa, él es mi única ganancia. creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Saciados con el pan de la caridad celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra comunidad nos fortalezca y nos impulse a servirte en nuestros hermanos. Lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, quisiera en primer lugar valorar y agradecer las varias iniciativas que hicimos de un modo creativo, virtual, darle vida a este mes de la solidaridad que ya mañana termina. Gracias por aquella bella celebración, particularmente por la tarde del sábado 15, en que junto con ofrendar nuestra gratitud a la Asunción de María, quisimos por ella elevar al cielo la súplica por todos los vecinos, seres queridos y familiares que han partido en este tiempo de pandemia. Quisiéramos también valorar la celebración del Día de San Alberto Hurtado, ese martes 18, y más cercanamente, aquí al Retiro en clave de solidaridad del sábado 22 y lo que acabamos de tener este viernes por la noche, la Cena de Parivino. Pero más allá de estas celebraciones virtuales, esa caridad concreta que a lo mejor nos hemos sentido estimulados a desarrollar esas obras de misericordia, a practicar, y que el ejemplo del santo, que es agosto, el de la solidaridad, más allá de agosto, siga siendo un incentivo para compartir con generosidad con otros. Siempre hay algo que compartir. Nunca nadie será tan pobre que no tenga algo para dar y para darse, ¿verdad? Muchas gracias por este mes bendito y que sigamos en clave de solidaridad porque en esta pandemia prolongada, en pobreza hace falta buenos samaritanos. Y también quisiera invitarlos a partir ya de este martes primero a iniciar el mes de la Biblia. Ese día a las 6 de la tarde síganlo por las redes sociales. La Iglesia de Santiago quiere comenzar el mes con un encuentro de oración y canto con la palabra y ha convocado una serie de músicos católicos, algunos muy conocidos, como el padre Cristóbal Fons, como Tere Larraín, como Fernando Leiva, como María José Bravo, en fin, entre muchos otros trovadores de la palabra de Dios que la hacen canto, ¿no? A las 6 de la tarde comienza aquello y está la semana de la Biblia a partir del lunes 7. En fin, una serie de subsidios también a nivel sonal para que los niños puedan vivir el mes de la palabra. Así que, por favor, accedan a la palabra por todos los medios y para muchos de ustedes al Evangelio cotidiano que les compartimos. Durante los 4 lunes de septiembre nosotros también ya no publicitaremos más, queremos tener unos encuentros de oración con la palabra en horario despertino para impulsar el comienzo de una semana cada lunes pero con la fuerza de la palabra de Dios. ¿Verdad? Antes de la bendición final este día domingo quiero reiterar una noticia, un aviso que ya hemos dado a los agentes pastorales más comprometidos de la parroquia y en la misa de semana hace ya varios días y es que nuestros superiores han decidido trasladar de misión pastoral al padre Maximiliano Grés quien por más de 7 años ha sido el vicario parroquial en medio de San Luis Beltrán aquí en Pudahuel a una nueva tarea digo, esta vez en la parroquia sagrada Corazón del Bosque en Providencia quisiéramos encomendar con nuestra oración al padre Max nuestros superiores han pensado que es tiempo de partir a una nueva tarea velando además por su salud para que esté más cerca y más contenido por su familia y queremos expresarle nuestra gratitud y lo mejor que podemos hacer por cada cristiano y en particular por un sacerdote es orar para que la Virgen María siga siendo quien lo guíe tras los pasos del Maestro y también retribuir cuando sea posible lo invitaremos cuando las condiciones no sean de esta cuarentena tan rígida a compartir lo más grande que tenemos que es la Eucaristía y algo más ¿verdad? en gratitud por el ministerio por la sencillez por el tiempo dedicado a esta querida comunidad de Salud Beltrán cuenta con nuestra oración padre Max y con la gratitud de estos fieles que te conocieron mucho más más que yo por lo menos que apenas compartimos cerca de un mes y medio juntos en esta casa parroquial que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes sobre sus familias y comunidades sobre este tiempo que nos desafía vayan ahora hermanos y hermanas en la paz del Señor a la Virgen Santa nos acogemos una entre todas fue la escogida fuiste tu María la elegida madre del Señor madre del Salvador María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú ruega por nosotros pecadores pecadores en la tierra ruega por el pueblo que su Dios espera madre del Señor madre del Salvador María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú nuestra madre eres tú nuestra madre eres tú ave María purísima apóstol de la solidaridad Santa Rosa de Lima San Luis San Luis Beltrán reiteramos nuestro saludo a todas las rosas en este día y nos vemos la próxima No.